Por un tiempo yo viví en el rock de Jesús y mi vida cambió y lo he dejado todo lo que me hundía en el lodo con Jesucristo he vuelto a merecer con Cristo tengo todo Toda esa grande diversión era mi ilusión pasajera en el rock estaba mi ambición, mi proyección era buena pero un día todo se acabó y el encanto desapareció y lo he dejado todo lo que me hundía en el lodo con Jesucristo he vuelto a nacer con Cristo tengo todo Hoy al ver años atrás me puedo imaginar ¿Qué es lo que sería de mí? Que no sé por Jesús, que Él te muere sin saber que en Jesús hay vida y paz Él puso mi felicidad y amor Lo he dejado todo lo que me hundía en el lodo Con Cristo Cristo he vuelto a merecer con Cristo tengo todo Hasta que una vez alguien me habló de Jesús y mi vida cambió y lo he dejado todo lo que me hundía en el lodo Lo que me hundía en el lodo Con Jesucristo he vuelto a nacer con Cristo tengo todo Con Cristo tengo todo con Cristo tengo todo Con Cristo soy tu campeón Me he dejado todo lo que me hundía en el lodo Con Jesucristo te cumpieras en � con Cristo его Gracias por ver el video.